Vi este beat y me mojé, me mojé, me mojé, es el Garou contra Boros Me mojé pero, pero me eyaculé pa' dentro, eh Dios, a ver qué pasa con el Boros al interno ese, ¿verdad? ¿Te imaginas? Muchas gracias Alejoxon por el Prime, bienvenido, muchas gracias, muchas gracias Mucho aquí, muchas gracias por cada stream, has hecho que muchos de mis días hayan ido a mejor También fuiste quien me motivó a entrenar, muchas gracias de verdad, te quiero un montón Vilche Corazon Un besito mi rey, muchas gracias por los 10 meses Joaco, muchas gracias, me alegro mucho De hecho yo creo que ahora Garou puede decir que no te puede considerar aborto ¿Actualmente cómo está? ¿Cósmico? 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 Dios, qué corrida, tío, qué corrida El MMV completo por si te interesa Vale, gracias Que corrida, tío, qué corrida La música le pega increíble, eh Buah, tío, decidió, qué corrida, tío Madre mía, pero es que me pongo, tío, a tope, te lo juro Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué corrida, qué corrida Le quiero chupar la polla a este tío Pelea a nivel Krilin versus Pilaf, correcto